y bueno bienvenidos a un nuevo vídeo del canal vamos a ver un poquito al fornir al fornite vamos a darle ok guys don't worry we'll win this all we have to do is build a huge wall ok ok don't worry you have the trumpster we don't have her I'm not with her we're gonna win oh my god oh my god oh my god oh my god we've already captured tomato temple don't worry the victory is half ours guys destroy their monument it means nothing to us we're hand burglars we're not going to die ok bro ok 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 No te importa loco a mi Está totalmente loco compañero A ver a ver voy a salir de aquí Este Si No me voy a salir No me voy a salir de los Mira Es el primer porte Oh Oh Sh Un momento chicos Me voy a despedir Listo chicos Estoy de vuelta Más Estampando Eso es Tengo y y y y y y y y y ¡Gracias! ¿Verdad? ¿Verdad verlo? ¿Verdad? 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 i killed one of the gunners i'm inside the base i'm inside the base i'm inside the base i'm inside the base this isn't the time super sauce i'm inside the base 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 what the fuck i'm inside the base i'm inside the base i'm inside the base i'm inside the base Otro Otro parado Otro parado We're gonna wing boys That's how the time she does it Amigos, voy a subir este video Simplemente por la razón Que Este tipo era Era cagadísimo, amigo ¿Qué le pasaba a ese tipo? Parecía tipo de aerolínea, amigo Me voy a llevar esta Quiero probarla Pero amigo, parecía tipo de aerolínea, bro Era tipo de aerolínea, amigo Dios santo Voy a subir este amigo Nada más que decir Hasta la próxima Adiós ¿Qué le pasaba a ese tipo? No me voy a subir este amigo No me voy a subir este firefighters No me voy a ir No me voy a subir este Companies Gracias.